Por nuestro bienestar y de los que nos esperan en casa, la Alcaldía de Ambalema, Tolima, Municipio Libre de COVID-19, Anderson Ariza, Divas Orquesta y Gibson López, invitan a la población a seguir en cuarentena inteligente, para que juntos derrotemos la propagación del contagio. Apoyemos y respetemos al personal de la salud. Todos y todas unidos por la misma causa. Alcaldía Municipal de Ambalema, el municipio más hermoso del Tolima, modelo a seguir. ¡Gracias!